orgullo jalisciense rindo mendoza puro mezcala jalisco aquí para todos los que lo recuerdan con mucho cariño y respeto en honor a su gran carrera a este señorón un gustazo tenerlo por aquí nuevamente llegará mi espíritu en el beso del amor todas las gracias sigues haciendo el amor si me digas mi amor con mucho cinco minutos